A Puro Pedal, el canal del ciclismo. Desde un principio el equipo Colombia Tierra Atletas GW al frente del grupo principal llevando al líder de la competencia Jason Casallas que está de local en Tibanao y pasamos muy cerca. Aquí lo estamos observando montando una hermosa bicicleta GW, ya ha sido campeón de la Vuelta al Futuro y tan solo tiene 21 años, es muy joven con mucho talento, se defendió muy bien en la crono y también en las diferentes etapas. Íbamos rumbo hasta Pesca, la tierra de Miguel Ángel López, 153 kilómetros de distancia, pero antes hicimos un circuito por Oicatá y otros pueblos cerca a la ciudad de Tunja. Ahí estamos viendo el paso del grupo principal, resaltemos la gran participación que tuvo la competencia previa al clásico RCN que inicia el 23 de octubre con una crono por equipos en el municipio de Guatapé, en el departamento de Antioquia. Aquí salimos de la autopista para entrar al municipio de Oicatá, luego Chivatá y allí sí que era duro, varios premios de montaña donde sirvieron para hacer un corte en el grupo principal. Aquí estamos viendo, quedaron 33 ciclistas en punta de diferentes escuadras, pero también iba el líder de la carrera, así que todos trabajaron conjuntamente para ir sacando una diferencia que llegó a ser de 4 minutos sobre el resto del lote. Resaltemos también el apoyo de la gobernación de Boyacá e Indeportes Boyacá en esta gran vuelta al departamento. El año anterior no se realizó por tema de pandemia y aquí acompañamos a los 33 ciclistas que iban en la punta. Una hermosa panorámica antes de llegar al municipio de Tibasosa. Un hecho negativo y es la caída de Dani Osorio del equipo Orgullo Paisa que tuvo un enredón, afortunadamente sin consecuencias graves ni fracturas. Luego del paso por Tibasosa se dio una de las fugas integradas por Robinson López de Construcción ASEA. Ahí lo estamos viendo. Luego el grupo le dio captura y saltó George Tibaquirá del equipo de la empresa de energía de Boyacá que dirige Rafael Antonio Niño. A 10 kilómetros del sitio de meta logró aguantar el fuerte paso y llegó en solitario al sitio de meta. Allí levantó los brazos en pesca George Tibaquirá, el ganador de la última etapa. Y luego arribó el lote principal encabezado por el nuevo campeón de la vuelta Boyacá, Jason Casallas. Estoy feliz de una etapa muy exigente, muy bonito de ese arredecimiento aquí en pesca y muy dura la etapa. La verdad que fue una etapa de salida que fue a millón por paso de Tunja y por de Chivatá. Tremendo, todo el día muy rápido, muy rápido y bueno decidí partir faltando 10 kilómetros y se me dio la victoria aquí en pesca. Gracias a Dios y a toda mi familia, a los que me apoyan y a la empresa de energía de Boyacá. Muchas gracias. Nos vamos para el podio y aquí está George Tibaquirá, del equipo de la empresa de energía de Boyacá, el ganador de la etapa. Y el nuevo campeón de la vuelta al departamento de Boyacá, Jason Casallas del Colombia Tierra de Atletas GW. Bueno, muchas gracias. La verdad que muy contento. Este triunfo no es solamente mío. La verdad que es de todo mi equipo, Colombia Tierra de Atletas, que gracias a ellos fue que pudimos llegar aquí victoriosos. Ellos me defendieron muy bien todos estos días de liderato y todo esto es gracias a ellos. Yo creo que la clave para ganar fue la tranquilidad, el buen equipo que tenemos, que todos estamos para uno, no importa el que sea. Bueno, la carrera la verdad que tuvo mucha montaña, muy dura, muchos ataques de todos los equipos, pero bueno, el equipo estuvo muy bien la verdad. A puro pedal. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.